¡Hola! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos sean a un nuevo video del canal I am Salamander Y yo lo sé, estoy sacando más videos por montones Aprovechen que hay oferta Y sobre todo que pues estamos recortando un poquito los directos Yo sé que a muchos les gustaban los directos Pero no está mal hacer videos Esto porque se pierde mucha información vital en los directos Ya saben que soy un poco flojo en momentos Y necesito pues tener algo de que platicar Pero hay muchos que luego no suelen estar en los directos Se pierden la información y después se desinforman Entonces por lo visto tendré que repetir algunas cosas Hacer resúmenes de los resúmenes para esta clase de videos Y sobre todo pues hablar de forma muy directa o breve En lo que les quiero mostrar Cabe resaltar de que sean conscientes de algunas cosas que se dicen aquí en estos videos O en los directos porque pues solemos ser funados Pero como tal ahorita estamos bien, estamos tranquilos Ustedes pueden disfrutar de esta información Ya encargué algunos códigos para ustedes Vamos a tener algunas mejoras Vamos a platicar acerca de las próximas actualizaciones Porque ya hay noticias Ya saben que yo se las traigo cada semana Si es que se puede Yo se las traería todos los días si es que se pudiera Pero pues ya saben Es lo que hay y pues vamos a comenzar De antemano un saludo para mis amigos de Whatsapp Un saludo para aquellos de Facebook Un saludo para aquellos de Telegram Y también para nuestro querido Discord Que les voy a dejar las redes sociales En lo que es la descripción del video Y si ustedes ven que no se pueden meter a los enlaces Pueden dejar ahí un comentario Y yo se los envío en los comentarios Nosotros aquí solemos ayudar mucho Y recuerden que estamos para cualquier clase de ayuda Ya sea si ustedes no entienden algo Ya sea si ustedes necesitan una configuración Tardo mucho, mucho, mucho en responder mensajes Lo lamento muchachos No estoy tan acostumbrado No tuve amigos Pero quiero que entiendan que Así me tarde dos meses Yo continúo las conversaciones Como si me hubiera tardado un día Lo lamento Y de antemano pues quiero que sepan que los quiero mucho Muchas gracias a aquellos suscriptores Y miembros del canal Gracias por apoyarme en todo Muchas gracias siempre por estar ahí Estrenando nuestros fabulosos stickers Para aquellos que siguen comprando este material Y sobre todo aquellos que dejan ahí su like Su poderosísimo like Y su asombrosa suscripción Sean bienvenidos al canal Yo sé que de repente no suelo hacer esto Pero ahí en el apartado de YouTube Dice que lo tengo que hacer No es cierto Quiero decirles que me siento muy contento Porque a partir de unos temas Vamos a tener más material aquí en el canal Pero pues yo espero que lo disfruten todavía ¿Vale? Y bueno vamos a pasar con lo que vinieron a buscar Ya después de esa gloriosa introducción Bueno lo primero que ustedes vinieron a buscar Es el personaje nuevo Este personaje no voy a dejar aquí su nombre Para no hacer spoilers No puedo dar su nombre todavía Pero ya podemos darle una garantía de referencia Y sobre todo una visualización completa Bueno no tan completa ¿No? Pero sí un poco de deleita para los ojos ¿No? Si ustedes ven este personaje en pantalla Van a saber que ahorita de momento Hay un rumor de que lo pueden llegar a cambiar Pues este... de clase Sin embargo ahí lo fijo fijo Se supone que va a ser un DPS Ahora bien ¿Qué es un DPS? Es un atacante Recuerden Va a ser muy poderoso por lo visto Y impone bastante Yo sé que la temática es algo muy confusa Porque pues no suele haber esta clase de personajes Pero en lo personal Se me hace muy refachero Increíblemente El Slay de Illusion Connect Y pues la verdad Yo sí voy a ir por él Esta información la saco Por si ustedes no han gastado todo En su SP de Chillo Y ustedes quieren ahorrar Para algo más Facherito Para su organización de grupo ¿No? Ok En el siguiente vamos a tener Este personaje Del cual ya se había hablado Y este es un personaje La verdad F por el personaje Van a cambiarlo en su totalidad Y es muy probable Que se pierda el diseño Esto nada más estaría Como para un personaje no jugable Y me duele Me duele decirlo Porque yo sí quería este personaje La verdad Me parecía muy cómodo Todavía espero que le den más bufos Yo creo que va a tener una buena adaptación Si es que la sacan Estaría llegando en Battle Pass Pero hasta ahorita no sabemos En qué Battle Pass lo sacan Yo creo que va a ser en dos meses O en el siguiente mes Yo espero que sea el del siguiente mes Aunque por lo general Ya está previsto que va a ser Yoki Y pues yo espero de antemano Que no lo vayan a cambiar Yoki es un buen personaje Y así tendría yo tiempo Para ahorrar para este personaje Aunque lo más seguro Es que venga en la parte de arena Donde ustedes batallan Y van a tener recompensas Cada término de arena Así que todo puede ocurrir Pero yo espero que sí Mejoren sus habilidades La veía muy 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 buena Para mi clasificación de Paladín Pero sinceramente pues Estaría decepcionado Si no la trajeran ya Como personaje jugable ¿Vale? Este otro personaje Que empezó a hacer tendencia En Endless Summer Que se está viendo en la pantalla Bueno Les comento que este personaje Estaría llegando en Banner Ya en unos días Con el Awakening de Rotania Y también se podría decir De que va a estar En un periodo Donde va a regresar Rotania como Boss Cup Aunque es muy poco probable ¿Vale? Yo creo que a este ritmo No estarían metiendo Un Boss Cup de Rotania Por ahí les informo De que tal vez El Boss Cup sería Kong o Charlotte Y de antemano El siguiente mes Tendríamos un despertar De luz Por lo tanto Yo creo que ahí Estaría entre Charlotte Estaría entre Agniss Estaría entre La posible amiga Averil Y también podría ser Kong Así que vayan Ahorrando ahí Mis queridos buenos amigos Porque también Van a estar llegando Otros banners En tickets azules ¿Vale? Este personaje Es Paladín Y sobre todo Hay una curiosidad Y es que Le han pasado Algunas estructuras Que tenía El antiguo Paladín Que se supone Que iba a venir Adiós Déjenme solos Fuera del video Bueno La verdad es Que no me arrepiento De nada Mientras sea Palin Voy a ir por él El personaje No me gusta mucho Su diseño Pero Sin lugar a dudas Pienso que Sería un muy buen Aporte para los Paladines Ya está Muy muy cerca Así que Para los que son Team Paladín Y quieren ahorrar Por algo Mucho más eficiente Pues yo sí Les recomendaría Este personaje No es totalmente Un fuera de serie Sin embargo Le va a traer Muy buenos supports A lo que es Este Subestructura Del Team Paladín ¿Vale? Hablando de Los códigos Mis amigos Tengo una mala noticia Acerca de Cómo se van a liberar Estos códigos Al parecer Van a optar Por nada más Hacer Dynamic Show Cuando se requiera Un caso especial Y ya no van a hacer Tantos Dream Shows Pues como Lo solían hacer ¿No? Eso ya parece Más un mito Esto Por algunas Discrepancias Que hay Este Un cambio Rotundo De lo que quieren Hacer Dentro de El plantel Y pues Esto ya se venía Prediciendo ¿No? Por lo que es El cambio De idioma Que quitaron Algunos idiomas Etcétera Etcétera ¿No? La verdad Pues no me quiero Meter mucho En esos Problemas ¿No? Pero Yo les digo De que Cualquier código Se los voy a estar Pasando por aquí Próximamente Ellos van a Liberar Códigos Se supone Que en su Página Oficial Y vamos a Tener Un cambio Rediseñado De lo que es El shop Y esto Viene A con medida A las Próximas Actualizaciones Bueno Les comento De que El periodo De casamientos Tuvo Una pequeña Configuración Todavía Sin en prototipo Sin embargo Ya tuvo Una remodelación Y es que Se prevé Que ya no Sean citas Como tal De lo que es Este Un periodo De Pues Enamoramiento ¿No? Sino que Sean citas En etapa Misión Todavía Está por Por verse Cómo va a ser Esto Sin embargo Ahora ustedes Van a poder Disquechatear Con sus personajes Así como Enamorarlas Y tener ahí Su periodo De romance Misiones Personales Todavía están Previstas Y sobre todo Que van a tener Bonos ¿Vale? Probablemente Tickets Diamantes Etcétera 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 ¿Vale? Así que Yo espero Que si Hay algo Que viene En claro De que Muchos de los Personajes Van a tener Nuevas recompensas Y buffos Aún está Por verse Eso Muy probable Que lo pongan En colección Y sobre todo Que el nuevo diseño Está Se ve muy mono Se ve muy mono Yo quiero Ya Emplearme A ver Lo que es La nueva edición Porque al parecer Si van a Mejorar La movilidad De los espacios Aquí Concurridos En lo que es El stage Y van a agregar Algunas Otras Este Pues plantillas Ahí para Ver más Bonito ¿No? Ok Y sobre todo La pregunta Que me están Haciendo Todos 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 Absolutamente Todos Que cuál va a ser La siguiente Colaboración Muchachos Les comento Ahorita que ya Se está tratando Algunas cosillas En privado Pero No pierdan la esperanza Porque yo creo Que les va A gustar Hay una cosa Que les dejo En claro Y es muy probable La Pues ahora sí Que este Adquisición Del retorno De algunos Banners No voy a decir Que porque Ya saben que Estos amigos Son un poco Tratables Por así decirlo Y ya tuvimos Algunos Pues Hay Diferencias ¿No? El siguiente año El anterior año Más bien Entonces Yo prefiero Mejor guardármela Ahorita Pero Si ustedes Quieren Les dejo Aquí el enlace A un video De los cuales Ya hablé Y ustedes Van a poder Saber Que es Lo más Referente A tratar ¿Vale? Otra de las cosas Es que Nosotros Ya vamos A obtener Lo que es El periodo De Amigos Combate O combate Con amigos Frame Battle Por así decirlo Donde Se espera Que ustedes Vayan actualizando Sus códigos Para poder Jugar con amigos En inter Servidor No van a ver Puntos Serán Batallas Honestas Serán Batallas Con todo Al nivel Máximo Pero me parece Que va a estar En un periodo De prueba Y esto Yo creo Que llegaría Más tardar Les voy a dar Una fecha Relevante Más o menos Un mes Pero Pero la verdad No lo sé Porque Pues ya saben El Ares Todo lo que Se está Arreglando Etcétera Etcétera Entonces como que No estaría Tan Placentero Decirles Una fecha En totalidad Un nuevo juego El siguiente mes Y también Les comento Mis queridos Buenos amigos Que van a incorporar Otro Modo de Raid Para los tickets Azules Esto ya Definitivamente Debería ser Más honesto Van a tener Un periodo De devolución Y sobre todo Que ahora Si van a poder Gastar a 10 3 siniestras Sus tickets Porque de plano Esos banners No daban nada Ni una pizca De nada Temáticas De lo que son Nuestras skins De deportes Y también Les voy a comentar De que se van a estar Agregando Unas skins Medio extrañas Como De cazafantasmas Pero Eso ya Lo veremos Luego en directo Porque Simple y sencillamente Este No sé si van a tener Algún cambio Al final de cuentas Así que De momento Lo vamos a dejar así Si ustedes quieren Escucharlos OST Les voy a dejar También la lista De reproducción En el enlace De la descripción Y si estos Directos Tienen éxito Pues yo voy a traer Este Con más medida Esta clase de videos Ya saben que son Muy flojos Para hacerlo A veces Como que no No me callo Este Voy hablando De un montón De relleno Y humo Pero pues Este Yo espero Que estos videos Den resultados Y si no Pues vamos a volver A los directos Pero eso si Van a ser Con menos días Si a ustedes Les gusta Dejen ahí Su like Su suscripción Y de antemano Bienvenidos al canal Mis queridos Buenos amigos Mis Buster Wars Un saludote Mis hermanos De Kof De todos lados Nos vemos Hasta luego Bye 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 CC por Antarctica Films Argentina